Una vez más nos reencontramos en este maravilloso estadio Quien les habla, Rodolfo de Paoli En los comentarios, el señor Latorre, Diego Latorre Hola Rodo, una felicidad de estar acá Un saludo para todos los que están aguardando este partido Ojalá tengamos un maravilloso espectáculo Modric Vinicius Junior No le puede quitar el balón y le comete falta Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar Buscará el centro por la derecha Vinicius Junior Desviado el remate por la izquierda ¡Madrid! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Y con este gol, coloca a su equipo arriba en el marcador Consiguió el gol en la agonía de la primera parte Allí la recibe Controla la pelota Atención con esta puede ser Tapa el remate Menos mal que estaba allí porque si no Comanda el ataque por el sector izquierdo ¡Gol! 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 ¡Rapinia! Parece que quiere tirar un centro desde ahí ¡Benzema! Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota larga Allí están despejándola La mete ¡Deyon! Lucha por no perderla Lindo pase que parte a la defensa Atenta la defensa para cortar ese pase al hueco ¡Sí pasaba! ¡Lewandowski! Sacan el balón Aquí está el gran goleador ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! La recupera rápido Así es como se tiene que hacer ¡Ferran Torres! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! Puede ser Le cortaron justo ese toque Era muy buena si pasaba ¡Rápido! ¡Con el silbatazo del juez! ¡Se ha terminado el partido! ¡Final del juego! ¡Valor! ¡V medleyas! ¡Valor! ¡Val, delic�! ¡Oh! ¡Va! ¡Val, delic�! ¡Gracias!